Música Hola muy buenas, soy Naida Loftzimer y estamos aquí en otro episodio más de una vida saludable Y en fin, estaba pensando Esto hay que arreglarlo Lo de Gavino del Solar hay que arreglarlo porque está casado Yo no quiero, vamos, que yo no quiero que este causar un divorcio Vamos, tampoco es eso, no la vamos a fastidiar a Nuria Así que en este episodio de hoy vamos a hacer varias cosas Entre ellas vamos a que solo mantengan amistad Quiero llevarla al cas, me ha costado mucho subirle las barritas Y estaba pensando que voy a hacerle también un cambio Porque no me gusta, lo puse para que fuera más activa Pero creo que no es posible Y además su profesión, aunque me gusta, creo que no voy a hacerla Así que tenemos varias cosas planeadas por hoy Como está bien ya, a las 7 y media, me ha costado un mogollón Vamos, vamos a hacer Mira, lo primero Vamos a cambiar Así que Vamos Si le doy a cambiar sin Creo que no podía A ver No Ves Hacer Putin Porque Eso es Mientras Yo pongo el truco Un momentito Test Cheats On Así Y ahora Queda Nunca me acuerdo Cast Pull Edit Move Y en fin Supuestamente Vamos Bueno Vamos a esperar que haga Vamos Que hay que cambiarte cosas Yo no sé Antes podía Y ahora no puedo Quiero Quiero seguirla con la cámara Y no puedo No sé por qué Creo que ya vas para casa, ¿no? Venga, ya es terminado A las 8 está muy bien Así que Vámonos ahora A cambiarte Venga, que tenemos Varias cosas que hacer Y de paso Vemos Si ha adelgazado O si no En el ejercicio Y En la mediodieta que lleva Porque no es estricto Vamos a ver Adelgazada Adelgazado Ahí no me sale Bueno, da igual Lo hemos hecho mal Como es muy glotona Y no quiero cambiarle eso Voy a hacer Que sea chef Maestra Que sea En fin Como quiero una vida saludable Vamos a hacer Que sea así Ay, ¿por qué no me cambia esto? No No me lo ha cambiado Bueno, no pasa nada Quiero también Cambiarle Pero eso lo haré Fuera de cámara Así que ha adelgazado Aunque no me haya servido Mucho Porque no me salen Las barritas Pero yo sé Que ha adelgazado Es que se ve Se ve a simple vista Así que Dentro de un momento Nos volvemos a ver Bueno, esto me gusta más Así que Hipermetabólica Vale Me sirve Sí, porque Si no se Si no se va Mejor Así que ¿Qué son? Las Nueve Bueno, pues Como ya hemos cambiado La aspiración Ahora Hay que hacer Cambiar de empleo Así que Nos dejamos De ser una escritora Y Vamos A dejar el empleo A ver Dejar empleo O sea Nos ascendieron Y todo Pero No ¿Seguro que Karol Debería dejar su empleo De bloguera? Sí Me da lástima Bueno En las próximas series Lo pondremos Así que Vamos a ver Cocinar estando inspirada Y preparar Cinco comidas Excelentes Bueno Vamos a buscar El empleo Es que Es que Como lo he hecho Hasta ahora A ver Trabajadora culinaria Esto me gusta más Preparar comida O cócteles Vale Venga Hay que ser unos maestros Pues mira Hoy te vas a pasar A hacer recetas Vamos a ver Vas a hacer Una ensalada crepe No Déjate Venga Vamos Uy cuidado Venga Vamos a poner La cámara rápida Venga Venga Por lo menos Térmíname eso Muy bien ¿Cómo estás? Es que estás todo bien Como me has costado tanto ¿Sabes qué te digo? Que te vas a ir otra vez A hacer footing Vete a hacer footing Y después Y después Venga Ahí vas Decir Que Muchas gracias Mientras ella corre Quería darle las gracias A todos los que os habéis Suscrito a mi canal Esto Es por vosotros Simplemente Por vosotros Puede ser Que me cueste un poco Porque Yo he jugado mucho A los sims Pero Nunca lo he hecho Grabándome Eso A mi Me condiciona un poco Pero Yo creo Que Me lo voy a pasar También con vosotros Y creo que a vosotros Os puede gustar Que me he atrevido Así que Muchísimas gracias A la persona También que comentó Muchísimas gracias Eso fue para mi Un chute de energía Tremendo Yo Sigo A Muchos youtubers Que hacen sims A mi Es que me encantan Me encantan esas historias Que hacen Y pensar que Y por qué yo no Vale que no soy una experta Pero creo que me lo estoy currando Y poco a poco Investigando Creo que Podemos hacer Grandes series Grandes historias Y muchas gracias Lo que me estáis apoyando En estos momentos Y Posiblemente Los que vendrán No lo sé A mi me gustaría Y me gustaría Hacer Un video diario Y en fin Espero que os guste Y muchas gracias A ver si Carol termina Porque he estado Lo he dicho Estoy viendo Muchas series De los sims De grandes youtubers Y siempre también He visto que Uy ya Siempre he visto Que era Sin también Delgaditas Tampoco está mal No voy a Enfadarme Porque haga Delgaditas Pero no sé Pero no sé Me apetecía algo De verdad De verdad Os lo agradezco Mucho Sé que me cuesta Hablarle Al micrófono Al micrófono Y al juego Pero en fin Lo hago por vosotros Y espero que os guste Si queréis Comentarme Lo que sea Tanto positivo Como negativo Mira Puedes cambiar esto Hacer lo otro Yo lo acepto Y muchas gracias Por seguirme Y en fin Vamos a seguir Con la historia Y Y a por ello Venga Has pescado ya Vamos a ducharnos Vamos a comer A ver Es normal Este 6 Y este 1 día Así que no Vamos a tomar esto Vamos a venderlo Me gusta mucho Recoger No sé si se nota En fin Vámonos a ello Come Come Hija mía Que vas un poco Trastocada Yo no sé Si te vas a poner A ver la tele Siéntate aquí Es que ¿Ves? Míralo Mira pero si es que no va A la tele Si es que no va Bueno Termina Dóreme un poquito Que mañana Tenemos Trabajo A ver Trabajamos Dentro de 12 horas Dentro de 12 horas Y hay que hacer Varias cosas Hay que Romper con Gadino Porque no vamos a ser Las causantes De que Un matrimonio Se disuelva No sé No sé por qué Sinceramente No sé por qué Porque esto está Fuera de la historia Míralo Últimamente no dejo De pensar en ti ¿Te apetece Tener una cita Y ir a desayunar A Villa Bobina Pues ¿Sabes qué te digo? Que sí Que voy a romper Contigo Y vamos a quedar Bueno Ya estamos aquí Creo que No vamos Ni a tomarnos Nada Simplemente Vamos a ver Vamos a hacer De amistad Vamos Vamos a conocerte Mejor Porque no te conocemos No te vayas No sé Sí que lo conocemos Pero no No Que no Que no Girl Pango Samza Tashin Merkut Quinova Slash Vamos Vamos a hacer Un melodio Sucede Mira, Dino No sé Qué ha pasado Pero yo creo Que no ¿Qué no? Está aquí ¿Quién? Ajá ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Nosotros Te queremos mucho Pero como a mí Qué corredías Cuánta gente Qué cústica Están volviendo Vamos a ver Vamos a hacer Un poquito Vamos Vamos A osea De andar De decirles que no De que has dejado Tu trabajo Que quieres un cambio Que no quieres Una relación Ahora ¿Dónde estamos? Nara, por supuesto, soy Vamos a ver cómo rompemos Vamos a hacer es vital Que nos ha engañado Kumbha 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 Que nos hemos enterado que tienen Esposa ¿Qué es tu novia? ¿No es esposa? Vamos a seguir mostrando la felicidad Que no nos gusta Vamos a quitarle porque estamos en un lugar Vamos a mandar Vámonos aquí Vámonos aquí fuera Aquí apartaditos Charlar aquí Venga, ven No, 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 no Tú no Mira Me vas a hacer y me a la otra punta, muchacha Vamos a ver Vente aquí Mira aquí en grupo Que si no quiero que se entere Deja de hablar con esto, muchacha Por Dios Venga, ven 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 Venga Vamos a rechazar Venga ¿Por qué vienes? ¿Por qué? Si a ti no te he llamado De verdad En público Y mira con mi amiga Esto es increíble Increíble Pero vamos A más no poder ¿Os lo podéis? Quiero romper con este ¿Qué es lo que te he llamado? 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 Ah... ¿Yarl? ¿Bófiná? ¿Habla? How me... Oh, Venga ¿Bó misconception ¿Harbené? ¿Qué fue? ¿'Con qué click ¿Vás Senator? ¿De Karla? No queremos No queremos No queremos nada contigo ¿Over Fe the duck Ahora no le gusta lo que está haciendo Venga En serio me va a costar tanto No, 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 no No, 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 no Jefe lo tengo ¡Vanahu! ¡Vanar Pelka! ¡Oh! ¡Tranjala Jebeen! ¡Andyrepa! ¡Oh, oh! ¡Taz! ¡Bemba! ¡Becriffin! ¡Banengrabe! ¡Exenoy! ¡Varpasa Esenoy! ¡Trofa! ¡Bahushu Foyby! ¡Glibancusa! ¡Befala Ferdoy! ¡Semul! ¡Layman andesapa! ¡In fallinness! ¡Wabarani Bayumi! ¡Squarmish! ¡Oh, bueno! ¡Oh, Brinkabove! ¡Oh! ¡Ruskin! ¡Lenzo Bula! ¡Uh-uh! ¡Chao! ¡Ah! ¡Paja, yo! ¡Uh-uh! ¡Ah! ¡Vamos a ver si ahora podemos! ¡Se va! ¡Se ha ido! Bueno, ¿qué somos ahora? ¡Es raro! ¡Vale! Bueno, pues chip! ¡Brenkevinch! ¡Fina Ifo Imb! ¡Buuuuh! ¡Buuuuh! ¡Gwabarani Bayumi! ¡Handulzer Pau! ¡Anduma Gunnera! ¡Finneka Sentren! ¡Spubani! ¡Harfasey Hoivoy! ¡Ugh! ¡Shupaza! ¡Gorbeneji! ¡Glenk! ¡Clevete Gaunen! ¡Crenoy Varsp! ¡Pelke Pinar! ¡Bueno! Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Ya lo hemos cortado con él Aunque no pueda Ya por lo menos ya sabe que no nos interesa Vámonos pa' casa Y dejo el episodio por aquí Porque ya hemos hecho varias cosas Y muchas gracias chicos Me gustaría que me comentarais en los comentarios En la cajita Y le digais like Para saber si os está gustando la historia Y en fin Nos vemos en el próximo episodio Chao, chao 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 Gracias.